Para una docena de huevos se bate la clara mucho y luego se echa la yema, luego se echa un 800 gramos de aceite, luego se echa un litro de zumo de naranja, se echa 5 levadurinas para las docenas de huevos, una pizquita de sal muy poquito y hacerla, azúcar al kilo y medio para una docena, sobre un kilo y medio, la harina lo que pida pero puede ser un kilo y medio de harina, esas son las rosquillas que se hacen aquí. Se llaman cristiones y se hace con vino, se cuece cáscara de naranja y anís y se echa una secuela, el vino, aceite y harina y un poquito de descarbonate y luego se endulpa con miel. Esta se echa huevos, 4 huevos, harina, una levadura, yo echo mantana por dentro, o sea que la receta no lo tiene pero vamos yo la echo, y luego pues cuando ya esta lo echo para en el molde, pongo mitad de manzana y queda así. Muy rico. Y esto... Y esto... Yemas, la yema del huevo, leche condensada y leche normal. Y esta riquisima. Un litro de leche para una docena de huevos y la harina se echa medio kilo de harina y cinco cucharadas más. Se fríen y después una vez fritas se dejan friar y se envuelven con un miedo. Gracias. Gracias.